... Buenas, buen día para todos. Bueno, yo soy Silvia Silva, soy una de las trabajadoras sociales de bienestar universitario. Es probable que después de que ustedes vayan circulando por bienestar, en algún momento nos veamos allá, porque no somos muchos, pero hay 7 o 8 compañeros que están preparados para un montón de inquietudes que ustedes puedan ir teniendo a medida que van avanzando en la carrera. La idea de hoy era poderles transmitir a ustedes que el Servicio Central de Bienestar existe, que es una parte de la universidad que está pensada para hacerles un poco más placentera la instancia de ustedes en la universidad, teniendo en cuenta que la universidad para ustedes tiene que ser como una internación en el hospital, llegar, hacerlo rápido y salir. Esa es la idea, no quedarse en la universidad un montón de años, sino estudiar en el tiempo que está pensado y salir a hacer el trabajo. Esto debería estar hecho de antes, pero bueno, pudimos venir recién ahora y no queremos dejar de contarles todo lo que pueden conseguir en bienestar. Si bien más que nada somos más conocidos por el tema de las becas, las becas de alimentación, por ejemplo, en los comedores universitarios que tenemos, que son dos, uno que está atrás del hospital de clínicas, que está cercano a todo lo que tiene que ver con la salud, ¿verdad? Ahí está la gente que estudia odontología, la gente que hace inscripción, alguna de las clases, o sea, hay varias facultades allí. Y después tenemos un comedor acá, a pocas cuadras, porque justamente para todas las facultades que están en esta zona, ¿está? En los folletos, ustedes tienen la página web de bienestar y ahí van a poder mirar desde los puntos de los comedores hasta saber la dirección, teléfonos y demás. Lo bueno de esos lugares son lugares que están pensados específicamente para ustedes. Pueden comer hasta 700 comensales juntos en el último que se inauguró, que es el número uno, que se reina el mundo, digamos. Y bueno, la idea es que ahí se come al estilo americano. Ustedes pasan por una bandeja, por una cinta, en la cual se les van sirviendo los distintos alimentos. Es una comida que está pensada por nutricionistas y tiene todos los nutrientes que ustedes necesitan para rendir en el estudio. Casi les podría decir que comiendo una comida allí, después con cuestiones como para mantenerse, alcanza. Ahí hay todo. Todos los días hay carne, todos los días hay verdura, todos los días hay fruta, todos los días hay sopa, más allá de que a alguno no le guste, leche, pan, o sea, realmente está muy bien servido y es para que ustedes no tengan que tener el problema de hoy, ahora que como y otra vez refuerzo y otra vez milanesa, porque con eso no aguantan cinco años. O bueno, no van a quedar en el estado que ustedes quisieran. Entonces, mejor estar bien alimentados. Para acceder a este servicio, ¿qué hay que hacer? Pueden inscribirse a través de una página en el mes de... Después de que ustedes ya están inscritos en facultad, pueden inscribirse a las lejas de bienestar, ¿verdad? Entrando a la página se enteran de qué fecha que es fecha y qué cosas necesitan, pero la inscripción es por internet, o sea que la pueden hacer sin ninguna dificultad. Y les dan una lista de los documentos que ustedes tienen que llevar después cuando vayan a la entrevista con alguno de nosotros para completar la información. Eso en cuanto a las becas, como les decía. Pero después tenemos una parte que yo diría que es la más importante y que a eso me refería cuando les decía que ustedes puedan tener más llevadera su estancia acá, y es todo lo que tiene que ver con cultura y deporte. Si yo les pidiera que levantara la mano, que no, lo voy a hacer, y les dijera quiénes de ustedes vinieron solo con ganas de estudiar, si fueran ustedes realistas, no habría muchas manos levantadas, porque la gente no solo se mueve para estudiar, se mueve para empezar a vivir solo, se mueve para irse lejos de los padres, se mueve para crecer. Bueno, Bienestar Universitario los acompaña y pretende acompañarlos a que ustedes se inserten en la cultura de Montevideo y del país. Entonces se hacen distintos eventos que tienen que dar con deportes, recreación, consulta, talleres. Hay talleres de lo que se imaginen, de teatro, de ajedrez, de tai chi, de yoga, de zapoérdida. O sea, hay realmente una gama muy variada para tratar de cubrir los intereses de todos y para que de manera gratuita ustedes puedan tener un acercamiento diferente a los compañeros con los que están conviviendo o a otros. También se hacen juegos de primavera que se hacen en el norte hasta el año pasado y ahora se está pensando en Rocha como lugar. Y es un encuentro nacional para todo el demos universitario que realmente se convierte en una jornada muy interesante. Son dos o tres días en los cuales se acampa en un lugar donde se desarrolla esto. Y bueno, se hacen juegos, deportes, competiciones, en fin, con el objetivo de nada, de seguir conviviendo. Como están los banners, nosotros dentro del programa de proyectos sociales que es en el que yo estoy, está la parte de becas que ya les conté, lo que es descentralización, que ahí la responsable soy yo y tiene que ver con tratar de llevar los mismos servicios que les ofrecemos acá también a los chiquilines que están estudiando en el interior. Bueno, y año a año estamos dándole fuerza a eso para que podamos de alguna manera llevar esto a todos los estudiantes. Después hay un programa de alojamientos porque vieron que en Montaguío hay muchos lugares donde quedarse. Bueno, lo que se trata es como de hacer un seguimiento de esos lugares donde ustedes están para de alguna manera dar un respaldo a aquellos lugares, si no están en condiciones y quieren estar inscritos en nuestra lista de alojamientos, deben cumplir con algunas cosas que tienen que ver con una buena aireación, con lugares dignos para estudiar, con lugares dignos para dormir. O sea, a veces uno, yo también soy estudiante del interior, cinco becas simultáneas tuve para poder venir a Montaguío, así que calculen cuál era la situación de mis padres. Y me recibí en el menor tiempo que se podía y estoy trabajando de esto desde antes de recibirlo. Y mantengo a mi familia y a mis viejos y siempre pude trabajar de lo que soy. O sea, lo importante es eso, sáquense de la cabeza eso de que en Uruguay la gente estudia en la universidad y maneja taxis. No es cierto. Manejan taxis porque les gusta manejar los taxis. O porque es más fácil que bancarte a un empleador que te dé como la cabeza. Porque eso, por más que se reciban desde la carrera que sea, después siempre van a tener gente arriba, hay que cumplir horarios, hay un montón de cosas. Entonces, de repente, trabajar por la cuenta es más fácil. Pero no es real. Si ustedes te reciben de psicólogos o de lo que sea, ustedes van a trabajar de eso si lo quieren hacer. Y la otra cosa que les queremos dejar hoy dicho es que, como pude yo, puede cualquiera de ustedes, aunque sea con cero apoyo de la familia. O sea, la idea es que ustedes son mayores de edad, nosotros les facilitamos las cosas con comida, con descuentos en los boletos, con becas económicas, para que ustedes se puedan autoabastecer y no sean una carga para la familia que quedó atrás, que de repente tienen hermanos que están en la escuela o en el liceo y precisan apoyo también. Entonces, nos autoabastecemos nosotros y hacemos la carrera lo más corta que se pueda. Tenemos después áreas que tienen que ver con la trayectoria académica. Ahí se trata de tener convenios con todas las bebelías de las facultades para, bueno, poder ir trabajando cosas en común que tengan que ver con dificultades que a ustedes se les presentan en relación a algunas materias o algunas cuestiones. Se trata de tener eso. Y, bueno, hay algo muy nuevo que es un área que trabaja en equidad y género y, bueno, tiene que ver con lo que ustedes ya han escuchado por ahí mucho, toda una movida que hay en Uruguay de tratar de, bueno, de que las cosas sean más equitativas. No estamos hablando de para las mujeres. Estamos hablando más equitativa para todos. ¿Está de acuerdo con lo que quieras hacer? Capaz que ahora le doy paso a una de mis compañeras que vino, Andrea, la tenemos acá, para que les cuente un poco lo que tiene que ver más con deporte y recreación si yo me olvidé de algo. ¿Sí? ¿Se da un clúper o no hay? Hola. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, y el que les puedo contar es un poco en el área de deporte. Está bueno, es intenso y es para todos. Interesante es eso que es para todos. El área de cultura tiene como dos ejes en la traviesa fundamentales. Uno es la experimentación. Es experimentar las artes escénicas, por ejemplo, que es algo que la universidad a nivel académico lo tiene como un debe. ¿No? Ustedes deben de saber que Artes está trabajando intensamente para eso, pero no hay una carrera de formación de actores, no hay una carrera de formación de danza como ejemplos grandes. Entonces, el área de cultura toma esos baches o sea, los mira, los examina, los observa y propone. Propone en función de lo que quieran ustedes, no es que se le ocurra que estaría bueno y bien. No. Se consulta. Ustedes van a hacer consultados. Así como fueran el año pasado consultados, todos, a través del área de deporte con una encuesta, también, el área de cultura hace sus sondeos y sus investigaciones y está en permanente contacto con ustedes a través de los centros de estudiantes, a través de las UAS, a través de Progresa, para saber cuál es el mejor camino para satisfacer todas nuestras necesidades. Entonces, el área de cultura, como les decía, tiene dos ejes. Uno, la experimentación. Dentro de la experimentación, las cosas que promocionamos o que promovemos hoy son talleres, talleres de teatro en varios niveles, experimentales, de dramatización, de lo que se llama talleres contáneos, de improvisación. Hay varias, varias informas. Tenemos, por ejemplo, taller de teatro de títeres, que es algo bastante nuevo y está funcionando muy bien. Es muy catártico, la gente hace como una terapia ahí adentro. Funciona muy lindo. También el área de textura propone un proyecto que se llama Proyectos de Adresos del Arco y eso es algo que ya compone como otras áreas, no solo la, obviamente, que viene a lo largo con las artes escénicas, pero sí, con cultura y tiene un convenio con sectorado incluso y entonces impulsa a nivel nacional un proyecto de conexión con el ajedrez y sobre todo desde el análisis de lo que es la cognición y el ajedrez. O sea, cómo el ajedrez puede beneficiarnos en los aspectos cognitivos y en la vida misma como estrategia de vida. Está bien interesante también. Bueno, después también el área de cultura ofrece otros talleres como el de creación de canciones, como la tarde, la del lugar porque incluye gente que es muy apasionada por lo que hace, capaz que suena Washington Benavides, Numa Morales, Mario Paz. Son gente que trabaja con todos ustedes, con todos los que se quieran presentar componiendo canciones. O sea, ustedes van a llevar letras, textos y ellos las van a musicalizar en este caso en Mario Paz con Numa Morales y de ahí salen productos muy buenos y maravillosos porque ya solo por cuanto es un experimento ya tienen un valor muy intenso. Vamos en el tercer CD, tenemos editado un libro a través del INFO. O sea, hay muchas cosas para hacer. Esto es lo que se viene haciendo. Yo lo que siempre les propongo es que sienten lo que se puede en lo que ustedes tienen ganas de hacer. Bien, como otro eje también fundamental del área de cultura es la solidaridad que intenta de algún modo acercarse a la comunidad a través de lo que es el estar universitario. Entonces se generó una cosa que se ha funcionado también muy lindo que es el foro de niños y jóvenes de la universidad. La universidad no tenía un foro infantil ni un foro que implicara a la gente de la comunidad universitaria o extra universitaria como usar por ejemplo nuestros hijos, hermanos, primos. Ese foro sigue funcionando y ya va por el sexto año y también está haciendo cosas muy interesantes. ¿Quién por ahí? Un paneo de lo que es tu juicio. Deporte es un aluvión de cosas, un aluvión de posibilidades y un aluvión de intenciones. Tenemos la parte dedicada a la competición que habrá algunos que ya vengan como un poco en esa línea y que se sumen rápidamente sin mucha segmentación. Y tenemos otra parte que es como la destinada al eje más de la salud. Ahí es donde está el proyecto de yoga en la universidad. Ahí es donde se incluye Tai Chi y ahí es donde se incluye el capoeca también. Son más cosas para alimentar, para sumarse, para vivirla y ya les digo esto es lo que hoy hay pero depende de ustedes que haya mucho más y con otra intensidad también. ¿Está contra o rato de lo que es un diario? ¿Cómo? ¿Está contra o rato de lo que es un diario? No, los talleres en el sport, los talleres en las actividades deportivas se disponen en un acuerdo que hacen por ejemplo reuniones previas con determinados delegados con facultades para disponer justamente el accionar del año ¿no? ¿Cómo se va a ejecutar? Dícesis, siglas, siglas. Ya si entran en la página web de Benestar ya van a encontrar por ejemplo en deportes claramente los llamados a las reuniones de formación de los equipos y de las actividades que tienen y después bueno, así como Creación de Canciones es la Carlita de Cultura los Juegos que mencionaban Silvia son la Carlita de Deporte que es una actividad que va mucho más allá del encuentro deportivo tiene que ver con la integración tiene que ver con la inclusión tiene que ver con esa cosa de convertirnos en personas que funcionamos con otras personas y nos respetamos y aprendemos de los demás y está buenísimo lo divertimos muchísimo son tres días agarramos cantamos dramatizamos hacemos secuencias de humor competimos si no competimos hacemos trucos y todo y bueno están todos invitados este año va a ser en La Paloma ya como que deja un poquito de eso ya está bueno saber que es en La Paloma en noviembre en diciembre ¿cómo? no tiene tiempo este es el fin de año pero la Paloma tendría una preparación que recibe casi que el año recibe porque hay que viajar hay que avanzarse hay que formar planteles buses obviamente que Bienestar apoya desde todo o sea con todos sus medios y sus posibilidades esta actividad entonces genera convenios con mail con los campos se consiguen cosas para que la mayor tranquilidad de gente pueda acceder precisamente es la idea todos podamos ir a disfrutar y bueno cuentan con su facultad también para para el facto de esta organización siempre eso sepa todas las comunidades han dado una respuesta maravillosa bueno y por ahí diría les deseo mucho suerte y les acerca bienvenida y participio espero que nos veamos de nuevo les cuento que en esto que les pasamos a entregar y si alguien nos le dio hasta acá está toda la información que les dimos y dice claramente que las inscripciones se están haciendo del primero de marzo al treinta de abril así que después nadie puede decir no llegue a tiempo no llegue a tiempo no se quede del primero de marzo al treinta de abril pueden inscribirse en la página en el estado para todos para todos los que empiezan la universidad gerana este periodo que estamos hablando después hay otros periodos para la gente que ya está haciendo la facultad y nunca la pidió también es para todos es otro periodo que ya pasó ¿verdad? es a fin de año claro requisitos hay porque no son becas universitarias no son becas universales no hay una beca para cada estudiante ¿verdad? pero son requisitos muy mínimos o sea no es una beca para el que está en una situación pauperna es una beca para la media de la población o sea son muy pocos los casos en que tenemos que decir no corresponde porque los ingresos superan el límite que tenemos establecido para el comedor se pueden anotar todos no porque yo estaba leyendo de las becas preantilas hay un límite de edad si en estos también tenemos un límite de edad en el comedor también lamentablemente se está tratando todos los años de modificar eso pero es algo que viene desde el CBC y en realidad es así tenemos un límite de edad que son los 30 años para después que uno ya está dentro del sistema y los 25 años para cuando ese ingreso recién va a estar a la mitad o sea después de que entraron hasta los 30 años la pueden tener pero para pedirla la primera vez son 25 años un detalle para los talleres de cultura aquellos que se quieran inscribir por supuesto que van a entrar a la página de la página de la página de la página adentrarse un poco en que se trata todo esto las inscripciones también son online se hacen a través de la misma página la de bienestar y van a salir alrededor de mediados de marzo ¿para eso hay edad? no, no, no hay un índice no, no, no no, no para todo lo que sea talleres y deporte ahí no hay límite de edad no, es para todos ni de edad ni de edad porque a mí me gustan muchos pibios excelentes no, muchas veces hay muchas posibilidades entonces de que se cante pues yo te digo que por lo menos para mostrarlo no, buenísimo aparte de presentarte la tabuaya de superar bien pero por eso me encantaba dime no, es lo mismo es lo mismo dado por otra persona lo mismo o sea, no, perdón la parte de becas no sé si tienen planificado ya vos están todos los papeles que les dimos todos los los esperamos gracias 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 aplausos aplausos gracias 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 gracias